Como toda la semana te acercamos a Canal E, los estrenos que renuevan la cartelera de los cines correntinos. Winnie Pooh llega a la pantalla grande en formato de live action de la mano de Christopher Robin, un reencuentro inolvidable. Lady Gaga y Bradley Cooper protagonizan una nueva remake de Nace una estrella, una película que llega a las salas de Cinema Center acompañada de muy buenas críticas. Escalofríos 2 vuelve a tener como protagonista a Jack Black y repite la fórmula en esta historia de terror, aventura y comedia. Y finalmente en alguno de nuestros complejos vas a poder disfrutar de esta disparatada e hilarante comedia argentina protagonizada por Darío Lopilato, Gregor Roselio y Luciana Salazar. ¿Qué puede pasar? Quedate con nosotros acá en Canal E para enterarte de todo lo que está pasando en nuestra ciudad y disfrutar de los mejores segmentos que la web tiene para ofrecerte. Como por ejemplo, Apunto, nuestro segmento de cocina o Chiste y Mosso, nuestro gran bloque de chistes, chismes y famosos conducido por el genial Oliver Kozlov. Y la semana que viene te voy a estar contando de nuevo cuáles son los estrenos que llegan a la cartelera de corrientes. Soy Adrián, hasta la semana que viene.